Aló, ¿qué ococha? ¿Hala con la oveja negra? ¿Estoy en Cali? No, paseando no en Cali ya detenido Ah, no, mamá, aquí detenido por ser fanático a la música Ah, me cogieron en un concierto para delinquir ¿Cuánto tengo que pagar de cárcel? No, mamá, aquí unos cuerdos en arriendo ¿Cuánto tengo que pagar de cárcel?